Yo ingresé a los 12 años. Ser guerrillera es una vida muy compleja y difícil. No pude ir al entierro de mi padre cuando me avisaron ya hacía dos años había fallecido. Cargamos todo por igual, tanto los guerrilleros como las guerrilleras. Somos luchadoras iguales que los hombres. Cuando vamos al campo de batalla, nos toca enfrentarnos con puros hombres. Imagínese uno amamantando a un bebé y que suene plomo en el puesto de guardia. Estamos aquí, entricheremos aquí, curámonos. Esto es de la juventud. En caso de un ataque enemigo. Ahí viene plomo de lado y lado. Caen las bombas y corriendo para ir para acá con una barriga tan grande. Un buen día ya dije no más. Tomé la decisión de salirme definitivamente de la juventud. En medio de zonas selváticas y montañosas de difícil acceso, viven por lo menos 5.700 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Farca. Después de más de medio siglo de conflicto interno y cuatro años de negociaciones, se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral con este grupo armado. Yo ingresé a la guerrilla a los 12 años, desde niña. He conocido la guerrilla y siempre el anhelo mío era estar acá. De pronto le dicen a uno, ven, ¿usted por qué ingresó? ¿Usted por qué llegó a la guerrilla y dejó a sus padres, que son los más queridos que uno tiene en la vida? Y los dejó botados por venirse para acá, para el monte. Mi nombre en la guerrilla es Jessica. Cuando uno ingresa se utiliza un seudónimo para medidas de seguridad. Yo ingresé muy joven a la organización, ingresé de 11 años. En mi casa pues no tuve estudio, tampoco pues me da pena decirlo, ¿no? Porque yo tampoco culpo a mis padres, porque ellos no tenían cómo dármelo. Ellos son muy pobres y realmente pues no tengo por qué culparlos, ¿sí? Cuando yo ingresé a la guerrilla pues estaba joven. Yo ingresé porque había mucha necesidad de educación, de vivienda. Nos faltaba mucha cosa, entonces ingresé porque escuchaba de que uno venía a portar un arma aquí para luchar por el pueblo. Yo ingresé a la guerrilla o tomé la decisión de ingresar a la guerrilla pues porque soy hija de dos revolucionarios y nací dentro de la guerrilla. Y pues desde muy chiquita me infundaron esos ideales y por eso estoy acá. Yo ingresé hace 21 años a la guerrilla. Yo tenía hartos conocimientos sobre la guerrilla, porque ya había tenido dos hermanos en la guerrilla. Pues entonces ellos ya le dan una explicación a uno cómo es la guerrilla. Entonces uno ya adentra con más claridad. Hace cuatro años que estoy en las filas de la FARC. Yo ingresé a la guerrilla pues porque realmente esto lucha por algo justo, ¿cierto? Entonces por eso fueron los motivos en los cuales yo ingresé. Lo más duro que me haya pasado a mí aquí en las filas fue un caso de que cuando me avisaron sobre la muerte de mi padre no pude ir al entierro por motivos de que cuando me avisaron ya hacía dos años había fallecido. Realmente uno piensa de muchas formas, pero tengo que echarles para adelante porque ya decidí de que me vine para la FARC, tengo que seguir acá en la FARC. Se habla tanto de reclutamiento forzado como no forzado. Hubo reclutamiento forzado porque básicamente le exigían a esas familias uno o dos personas, niños, jóvenes de la familia para engrosar las filas de las FARC. Ingresé a la edad de los 13 años, duré ocho años en las filas de la organización. Vivía en el campo, en el departamento del Caquetá, entonces era como una zona muy alejada de la ciudad, de todo. La guerrilla estaba como de moda, entonces uno veía quizá la guerrilla como una opción de vida. Muy rápido fui enviada al curso básico, que es el que realizan todos los guerrilleros después de ingresar, que es como el entrenamiento militar donde ya realmente uno se capacita para ser un guerrillero. Ingresé a las FARC a los 10 años y duré seis años y salí a los 16. Pues ingresé porque yo me crié con ellos, en el pueblo donde yo nací era de pura guerrilla, no había nada más, entonces hacían parte como de mi familia y yo los consideraba de mi familia. Entonces al estar con ellos era normal, pues para mí y para otros niños del pueblo. Por la experiencia que tuve que vivir, casi seis años de secuestro en la selva, pues yo lo que más quiero es que no haya más conflicto, porque lo viví, porque estuve en el fuego grisado, porque estuve al borde de la muerte, porque compañeros nuestros secuestrados, porque uno se vuelve un compañerismo, pues murieron, esa es la realidad, no volvieron, o desaparecieron, o los asesinaron, o los masacraron. Entonces eso lo impacta a uno de una manera, uno lo que quiere, en mi caso particular, y estoy segura que muchas personas, es que eso no vuelva a ocurrir. Son, finalmente, comunidades campesinas que ya vienen armadas de la violencia en los años 40 y 50, y que en el 64 toman un carácter mucho más revolucionario, tienen un discurso más campesino de defensa de la tierra, de defensa de una identidad campesina frente a lo que estaba pasando en el país. Escuadra, a discreción. Bueno, camarada, entonces ahorita vamos a hacer aseo de armas, nos vamos y nos ubicamos allí al borde de la sabana, diámetro de unidad a unidad, ¿listo? A la izquierda. De frente al sitio. Agarra. Cuando uno llega de la civil pasa a ser uno guerrillero, pues es complicado, ¿cierto? Porque uno llega y ya le enseñan a uno cómo manejar el fusil y todo, para así mismo uno poderlo portar. Los entrenamientos con armas en la guerrilla de las FARC, los primeros que tuve, pues fue con fusiles de palo. Entonces los mismos guerrilleros elaboran su fusil de palo, que obviamente lo tienen que cuidar y lo tienen que llevar a todo lado, como el arma real, o sea, uno todo el tiempo tiene que estar con el fusil de palo en el entrenamiento, en el curso básico. Para mí ese era como el juguete de niño. Igual manera, antes de ingresar a las FARC tampoco tuve juguetes, entonces, pues tampoco. Era la gran cosa para mí ponerme a jugar porque no lo había hecho nunca. Entonces ya como que dejas a un lado el fusil de palo y ya toca el fusil real, ¿no? Cuando ya le dan a uno el fusil real, uno se siente ya guerrillero. Yo lo que veía es que ellos ni para ir al baño se quitaban los rifles o los machetes o lo que tuvieran. O sea, es una dependencia, sí, es un tema mental del armamento, que eso es lo que les da el poder. Mi fusil, que es un AR-15, la llamo siempre Cataleya. Siempre que, por ejemplo, pues voy a acostarme, entonces, bueno, Cataleya, usted se queda acá y yo me voy a acostar, entonces la cuelgo ahí en la horqueta y Cataleya está ahí pendiente para cuando yo la necesite. Es un arma que para todos lados lo lleva uno. Entonces, es como quien dice, más que una amiga o más que un hermano, ¿cierto? Es más que una amiga porque es la que siempre, en todo sentido, nos protege. Entonces, por eso, para nosotros es algo muy apreciado, muy fundamental. Nosotros por eso debemos de cuidarla, mantenerle el aseo constante, porque en caso de algún enfrentamiento, ellas son las que nos van a defender. Cuando uno llega a estos campamentos, pues la verdad es que el impacto es verlas a ellas también, porque son mujeres no solo muy corpulentas, sino también muy fuertes en su manera física, en su tono de hablar. Ellas están enseñadas a su vida militar, porque realmente sí tienen esa formación, tienen su voz de mando, tienen esa capacidad física, no solo para el armamento, sino para hacer las tareas inherentes, que igual son muy fuertes. La guerrillera cumple un papel muy importante dentro de la lucha. Somos luchadoras iguales que los hombres y hacemos parte de la organización como igualmente ellos. Aquí, pues, cumplimos todo lo que hace el hombre. Unas cumplen unas funciones y otras otras. Elena, ¿usted tiene pala? ¿Pala? ¿Me la va a prestar? ¿Cuánta la tiene en la caleta? En 1964, el grupo al mando de Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, contaba con 48 hombres armados que vivían en las zonas de combate con sus familias. Las mujeres del grupo solo cumplían con tareas hogareñas. En 1964, vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. En 1986, las FARC ya tenían en sus filas a 3.600 guerrilleros y se calcula que de cada 30 combatientes, dos eran mujeres. Ellas tenían las mismas responsabilidades en combate que los hombres. Me desempeño como comandante y a las labores mías, pues, conduzco turbo o carro pequeño para cumplir las diferentes tareas que me corresponden. Ir a traer remesas, verduras, transportar carne. De aquí a acá mismo, este pedazo. Vamos a hacer la marranería, la cochera, como llamamos nosotros, porque la cochera que tenemos ahí es muy pequeñita y la marrana no duerme bien. Yo he estado en el trabajo de organización, lo de finanzas, también he estado. En el combate también he participado. Ser guerrillera es una vida muy compleja y difícil porque, obviamente, tú irte al monte, tú irte lejos del seno de tu familia, tan pequeño, obviamente, eso trae una afectación psicológica porque uno en todo momento está como que, bueno, ¿y mi familia qué, qué pasará con ellos? No sé nada. Entonces, obviamente, eso no es bueno porque si tú no ves a tu familia, si tú no ves a esos seres que tú quieres, pues, obviamente, no eres quizá la misma persona. Casi la mitad de los integrantes de esta guerrilla fueron reclutados durante su infancia. El 40% de su tropa son mujeres, pero ninguna de ellas hace parte del secretariado de las FARC, las cabezas visibles del grupo armado. Es la guerrilla con más mujeres en sus filas. Es una guerrilla que realmente incorporó masivamente y no excepcionalmente a las mujeres a la lucha y al combate. A las mujeres incorporadas o niñas se les pedía también portar el arma e ir a combate. Primer ejercicio de la gimnasia guerrillera con armas, con el ejercicio en posición. Esas mujeres combatientes cumplen los mismos papeles. No hay una división de tareas de que porque eres mujer no vas a combate. Flexión de rodillas, fusil en alto. Uno. Dos. Terminar. ¡Viva Colombia! Aquí en nuestra organización, pues, todas las mujeres, nosotros cargamos todo por igual, ¿cierto? todo el peso normal porque, pues, pues tampoco nos vamos a igualar con los compañeros, ¿no? Porque tienen más capacidad que nosotros, ¿cierto? Para algo más pesado. Pero en sí, nosotros las armas, si descargamos normalmente la odación de cada uno, tanto como los guerrilleros como las guerrilleras. En la marcha, entonces, nosotros marchamos cada 50 minutos nos dan descanso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es soltar la olla para preparar el agua para todos. Entonces, uno descansa ahí, de ahí vuelta y carga su equipo y sigue marchando, normal. Entonces, no es que, digamos, que tampoco nos se va a cansar tanto porque en 50 minutos usted cae y no se cansa. A mí personalmente me gustaba más que me mandaran los hombres porque las mujeres, entre mujeres, son muy machistas, son muy bravas. Eso es dependiendo como el carácter del comandante y la metodología que tiene para dirigir la tropa. El hombre es como más neutro y como que busca como que todos hagan lo mismo. En cambio, la mujer no. La mujer busca que la mujer demuestre que es más valiente que los hombres. Por eso, a veces tiramos más duro a la mujer. A mí me gustaba mejor que el comandante fuera hombre. Novedades especiales no se han presentado. Las consignas son las mismas. ¿Puede hacer relevo, camarada, Tamariz? Bueno, me espera cada uno en el puesto. En este momento, pues, estoy de relevante. Me corresponde visitar los guardias, garantizar los relevos, preguntar las novedades que hay y reportarlas al comandante de guardia. Ahorita en este momento estoy de servicio de guardia para la defensa, en caso de un ataque enemigo o de alguna persona extraña que se acerque al sitio. Entonces, uno está cubriendo para que los otros compañeros estén estudiando, o estén trabajando, estén haciendo las diferentes misiones que hay en el campamento. Aquí le enseñan a uno a diferenciar. Desde que uno ingresa, le comienzan a explicar. Cuando escucha un avión con un ruido así, así, que, uh, bueno, le van enseñando el ruido. Entonces, de inmediatamente, si es de noche, llama, porque puede ser una borbandera o la exploradora que viene a dar vueltas. Mi flanco de cubrir es así. Lo que miro yo así. Entonces, estoy pendiente y cuando llegue el relevante, entonces le comunico. Las cosas, por mínimas que sean, se deben comunicar. Que pasó un tigre, que pasó un gurre, que pasó una lapa, que pasó un venado, o que pasó un avión a tal ruta, o que escuchó un ruido de un avión extraño. Todo lo que uno escuche y mire, se comunica. Yo, mi oficio es preparar las comidas en la rancha, ¿cierto? Y la rancha te deja hacer las comidas bien y bien nacidas, bien, todo bien ordenado, porque desde ahí depende la salud de nosotros, ¿cierto? Sea hombre o mujer, todo nos toca lo mismo, ¿cierto? Ahí es una lista, entonces, hasta que pasen todo, y ahí sí vuelve y me toca. Cuando me toca trabajar y que vayan hartos hombres en el grupo que yo vaya a trabajar, eso me gusta trabajar así. Entonces, a mí me gustan los oficios fuertes, ¿cierto? los que más realizan los hombres. Me gusta trabajar en, por ejemplo, boleando machete, o cargando madera. En un campamento como este viven en promedio 20 guerrilleros. Cuentan con un patio para labores grupales, un área para cocinar y despensa, dormitorios y el aula, que es su lugar de estudios. Los guerrilleros no reciben ninguna retribución económica por su lucha. Solo se les da tres comidas al día, dos uniformes, un par de botas, un rifle y un machete. Se calcula que existen más de 60 unidades militares de las FARC a lo largo del territorio colombiano. En los 80 tenemos el narcotráfico, la economía ilegal de drogas y transforma a la guerrilla de las FARC de una guerrilla relativamente pequeña en una guerrilla en expansión con enorme capacidad desestabilizadora y le asestan varios golpes militares al ejército colombiano y a la policía, pero sobre todo al ejército. En esa época los colombianos vimos tomas de capitales. Con amplia presencia al sur del país, sobre todo en zonas fronterizas, las FARC perpetraron más de 800 ataques y tomas a municipios. En 52 años de historia, este conflicto contabiliza casi 25 mil casos de secuestro, más de 300 masacres y 270 mil muertos. ¿De dónde la disparan de atrás? ¿Sí? ¿Estoy muy de acá? ¿Qué es eso, hermano? Espérense un poquito más. ¡Vale, volvale! Cuando vamos al campo de batalla nos toca enfrentarnos con puros hombres. son dos fuerzas que se enfrentan y es a vida o muerte. Entonces, si uno no dispara o no apunta, pues el enemigo sí le va a apuntar a uno y va a causar bajas. en el combate el hombre está en primera línea y pues nosotros como mujeres pues estamos aladito y le estamos dando la opinión. Bueno, metámonos aquí, entrincheremos aquí, curámonos. Miren, no se paren, entiéndase, agáchese. Todo eso tiene que estar en alerta porque en el combate cuando estamos nosotros en el combate ahí viene plomo de lado y lado. Entonces, tiene uno que asegurarse y cubrirse. cuando caen algún soldado o eso, nosotros nos duele porque realmente ellos son hijos de campesinos, ¿cierto? Igual que nosotros. Somos hijos del mismo pueblo, mismo campesinado, ¿cierto? Es duro, ¿cierto? Son hermanos de patria y venimos de allá mismo, sino que con diferente ideología. También como es duro que ellos no le quiten la vida a nuestros compañeros, ¿cierto? Porque pues es muy duro que usted esté en una línea de combate y que usted menos pensado llegue un miro a caer un compañero, ¿cierto? Ayúdalo, ayúdalo, vende, necesita quien es quien. Compañeros, amigos que quedan heridos o que hay veces ¿sí? Los matan y uno no puede sacarlos, ¿sí? Porque a veces que acosan mucho y uno le toca salir, ¿cierto? y no puede sacarlos. Quedan en manos del enemigo, eso para mí es lo más duro. Cuando se miran bajas del enemigo, uno en el instante está, digamos, estamos calientes, la sangre caliente y entonces uno lo que quiere es meterse y por eso más que todo han habido las bajas nuestras porque uno se mete así, digamos, con toda y ahí tiene uno el fracaso. Papi, váyanos. Váyanos. Váyanos, mi amor, váyanos. Váyanos, váyanos. Váyanos, váyanos. 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 Sentir las bombas encima de los estruendos y después de eso escuchar a los compañeros de uno pidiendo auxilio que les ayuden y pues uno sin poder, ¿sí? porque inmediatamente caen las bombas y pues no son poquitas las que votan y ya si uno se salvó, salgase, pero uno no puede ayudar a los compañeros de uno. para usar la bandera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Farc, ejército del pueblo. ¡Descanse! La doctrina de las Farc se basa en una ideología social comunista donde todas las personas deben obviamente adaptar eso dentro de la organización a su modelo de vida y donde todos los guerrilleros obviamente deben cumplir un reglamento de régimen interno y unas normas internas de comando para poder llegar al objetivo que se tiene trazado que en este caso pues era la toma del poder por la vía armada, ¿no? En las Farc las niñas y mujeres reciben entrenamiento militar y reciben también entrenamiento político. Recibían horas de clase pero también horas de discusión política y de conversación política cuando no estaban combatiendo. Permitir que todo el mundo participe, se organice y tome decisiones sobre el país. Nietos, para que vivas mejor. todo indica que se le prendió el bombillo a don Inocencio. Ja, ja, ja. Organización de masas, cómo se habla cuando uno sale a la población, cómo se tiene que expresar, el respeto que tiene que haber, charlas políticas, el curso básico que uno hace cuando ingresa. Las Farc efectivamente incorporaron a niñas y mujeres y muchas de ellas vivieron transformaciones si se quiere que las empoderaron por el discurso igualitario que ellas vivieron dentro de esa guerrilla. debido a las circunstancias, yo no tengo estudio casi, yo nomás estudié hasta segundo. Nosotros somos de familia muy pobre, entonces pues no había recursos, pues si habían para mí, no habían para mis hermanitos. Estoy leyendo porque ahí viene todo lo que está pasando, ¿cierto? sobre La Habana, de qué es lo que se viene, ¿cierto? para un cambio. Nosotras podemos hacer, por ejemplo, hay partes que son presidentas, alcaldesas, esto, de contadoras, ¿cierto? entonces pues no taquearnos ahí. Allá pues no sabía ni leer ni escribir, ¿cierto? Una cosa de esas. Y aquí pues imagina, ya con otro nombre y ya sé leer, sé escribir, ¿sí? Entonces, o sea, hay una diferencia, ¿cierto? Inclusive una vez yo hablaba con mi mamá y ella me decía, pero usted ya es otra, usted es otra mujer, usted habla diferente, usted ha... Entonces me decía que qué bueno y qué mejor camino había cogido. Cuando a ti te instruyen desde tan pequeño, pues sencillamente tú como que dices, esto es lo mejor que estoy haciendo. Mientras está uno dentro de la organización, uno dice, no, fue la mejor vida que pude elegir. Realmente, tú quizá diferencias eso cuando ya creces y miras que hay otra forma de vida, que hay otras cosas mejores y que uno quizá se ha perdido de todo eso. Tuve la varias opciones de capacitarme en muchas cosas dentro de la organización. Una de ellas fue en investigaciones externas a la organización. Entonces, en una salida de esas que yo hice a hacer una investigación externa, me enviaron a Neiva y era la primera vez que yo iba a salir a una ciudad porque yo siempre había estado como en cacerillos, en veredas, cosas muy chiquitas. Entonces, pues cuando salí a Neiva, pues conocí cosas nuevas y obviamente parecía niña con juguete nuevo. Entonces, no, pues yo que encantada de todo lo que vi entre las escuelas, entre las universidades, conocí los colegios, conocí los parques, conocí los hospitales. Entonces, comencé a conocer mucha cantidad de cosas. Entonces, como que puse así, dije, no, pero en el monte no tengo nada de esto acá. tomé la decisión de salirme definitivamente de la guerrilla de la guerrilla. a mí, en una de esas me enviaron a una ciudad a hacer como un curso de unos meses. Yo no conocía una ciudad. Cuando regreso al campamento, entonces, otra vez la levantaba a las 4 de la mañana, entonces, otra vez la calistenia, otra vez el entrenamiento, otra vez el caldo con arepa y chocolate en la mañana todos los días. Entonces, como que tú dices, no, pero es que allá afuera yo veía que la gente come lo que quiere, la gente duerme hasta tarde, la gente estudia, la gente se capacita. yo creería que allá también puedo caber yo si me lo propongo. Para el año 2002 yo fui secuestrada. Yo incluso quería decirle que yo ni siquiera me imaginé una ingenuidad total, que por ser mujer entonces no nos iban a secuestrar. Clara Rojas vivió varios años la realidad de las mujeres al interior de las FARC, donde se convirtió en madre. El comandante de este campamento lo que le pide es a un grupo de mujeres que me asista en el tema del parto. Incluso viene una médica y varias enfermeras, y ellas eran de profesión enfermeras, para mi sorpresa. Cuando nació mi hijito, estábamos, teníamos, digamos, las aproximaciones del ejército muy fuertes. Y trasteaban conmigo en camilla como cualquier herido de guerra. Las mujeres no vinieron a la guerrilla a ser madres de familia, eso lo dice la séptima y la octava conferencia. En caso de embarazo, es obligatorio el de grado. Ah, que es quien no quiere, dice que ella lo quiere tener y que lo tiene por encima de cualquier cosa. Pónganle el cordel, amárrenla, háganle el consejo de guerra. O las obligaban a abortar, dicho por ellas mismas, o les quitaban el niño y lo sacaban a alguna población. Conocí casos de muchas personas que quieren tener un hijo, quieren tener una familia, pero resulta que obviamente dentro de la organización no se puede. Dentro de las FARC practican los legrados o los abortos a las guerrilleras que quedaron embarazadas. Las mujeres de las FARC están tan subordinadas como otras mujeres. Es decir, hubo igualdad en términos de combate, en términos de no solo las mujeres están en la cocina, ranchando o lavando, pero hicieron además que esas niñas y esas mujeres tuvieran que aceptar las reglas de juego que impuso la comandancia frente a la maternidad y frente a la reproducción. Imagínese uno amamantando un bebé y que suene plomo en el puesto de guardia. Usted no vaya así a echar plomo o sacar el muchachito. Y llamar a un familiar o incluso en ocasiones ningún familiar, a algún civil por ahí conocido. Llévese mi hijo. Mi hijo tiene 12 años. Él vive con mi mamá, él está en la casa con ella. Los hijos de las guerrilleras anteriormente los buscaban mucho, entonces no se le decía la propia verdad. Pero ahora ya que está grande, yo he hablado con él y él está muy contento con tener una mamá que es guerrillera. Y yo siempre le he dicho a él que todo lo que yo he hecho es luchar por el pueblo. Voy a cumplir 15 años de estar en una guerrilla. Cumplí cuatro meses de embarazo. Quedé en embarazo y pues plantee simplemente al organismo superior y pues ellos son los que dicen sí. Y pues ahorita que va a haber un acuerdo, pues de pronto se presten más las condiciones para uno poderlo tener. Porque no es lo mismo al haber un, que ya estemos en paz, estar en una mata, que guerra, que bombas, que plomo, si me entiende, corriendo para ir para acá con una barriga tan grande. Hace ocho años estoy en la guerrilla. Me quedé en embarazo y pues no me di cuenta de estar en embarazo y no me di cuenta ya cuando tenía cinco meses porque ya se me miraba la barriga. Me llevaron a la revisión y pues no quería tenerlo, pero sí tenerlo porque de todas maneras no tiene la culpa, ¿cierto? Y los camaradas me dieron el permiso de tenerlo. El 26 de septiembre de 2016 se firma el acuerdo de paz que terminaría con el conflicto más antiguo del continente. Las mujeres de las FARC esperan con incertidumbre el momento de dejar sus armas. Los sueños míos son primero que todo estudiar y me gustaría estudiar sistemas y pues en el transcurso del tiempo pues reencontrarme con la familia. Mi familia está viva, mi papá, mi mamá. Ellos hace, mi papá hace poco lo miré, mi mamá sí hace tiempos que no la miro, años de que ingresé. Se puede decir que no la miro, el pensado mío es encontrarla y abrazarla y bueno, quién sabe yo qué más le diré a ella, ¿no? Porque desde que ingresé a las FARC no la he mirado, no sé cómo, ni sé cómo estará ella. Pues dentro de mí yo tengo muchos sueños, cierto, pero pues el sueño más grande que yo tengo es ir a La Habana a estudiar medicina. Me gusta mucho la medicina y quisiera tener esa oportunidad de ir a estudiar a La Habana. Yo en el amor pues he sido como un poco de malas porque pues esta guerra que hemos estado enfrentando, casualmente pues siempre los compañeros sentimentales que yo he tenido pues han caído en el combate, ¿sí? Entonces pues yo lo que más rogaría, ¿sí? Que bueno, ahorita que se está dando este proceso de paz, que se acabe la guerra, entonces que ya no haya más guerra, ¿sí? Entonces ojalá pues ahorita el compañero que tengo, entonces que bueno, vivamos, compartamos el tiempo que podamos, ¿sí? Mis pies van a extrañar las botas porque ellos ya están enseñados a este tipo de calzado y ya uno de un momento a otro ya utilizar sandalias o tacones o cosas así, ya es muy distinto, claro. Después de que haya una entrega de las armas, se firme un acuerdo, siempre he pensado en que me gustaría, es un deseo más que todo, ir a visitar a mi padre, al menos yo haría una flor o algo, ¿sí me entiendes? Eso siempre lo he tenido en mi mente. Siento una alegría porque hay un cambio, porque ya podemos ir a irnos con nuestra vida civil, ya uno no va a tener el temor de que lleguen y lo masacren por ahí o lo desplacen, todo eso es bonito, así que ya. Y pues seguir luchando. Ya no es con las armas y no con lo que nos quedó de esto, ¿verdad? De portar las armas. Durante los últimos 13 años del conflicto armado en Colombia, casi 16 mil guerrilleros abandonaron las filas de las FARC. El Estado colombiano ha liderado procesos de reintegración social y económica para los desmovilizados. Tomé la decisión, pues llevaba muchos días pensándolo, cómo lo iba a hacer, pero entonces un día dije, pues, tan boba, pensando cómo lo voy a hacer, si estoy en una ciudad aquí no me van a hacer nada. Entonces me fui y me presenté en el batallón. Y pues allá me hicieron muchas preguntas. Y cuando me buscaron, pues resulta que ahí apareció mi foto en el sistema. Entonces inmediatamente, pues, hicieron la entrega y comencé el proceso de restauración de derechos. Y ahí comenzó mi vida civil, normal. Bueno, pues mi vida ahora es muy agitada. Entonces, tengo dos hijos, estoy estudiando, trabajando, haciendo labor social. Entonces, mi día a día es corriendo todo el tiempo. Entonces, cuando no estoy en el trabajo, estoy con los niños. Cuando no estoy con los niños, estoy en una fundación, ayudando a niños de problemas de consumo. Y, pues, no, yo soy feliz ahora sí. Al momento de yo desertar de las FARC, fui capturada en la zona fronteriza colomboecuatoriana. Fui traída a Bogotá, donde inicié mi proceso de desmovilización. Pero es mucho más difícil tú enfrentarte acá a la sociedad que cuando uno es chiquito y ingresa a la guerrilla. Porque uno salir sin conocer a nadie, sin saberse mover dentro de una ciudad, sin tener un familiar, sin tener un amigo, sin tener una cama, sin tener un pocillo. Y, bueno, tú tienes que cumplir también unos requisitos. Entonces, hay que comenzar a buscar trabajo, pues, para comprar las cosas, para pagar el arriendo, para comer. Entonces, fue un inicio muy difícil, porque, pues, obviamente había que trabajar en lo que saliera. Y en las noches estudiaba el bachillerato, porque cuando yo ingreso a la guerrilla, pues, solamente había cursado hasta quinto de primaria. Actualmente estudio Derecho. Estoy en séptimo semestre, con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero vamos paso a paso. Después de casi seis años de secuestro, Clara Rojas fue liberada por las FARC en medio de una operación humanitaria coordinada entre la guerrilla y los gobiernos de Colombia y Venezuela. Cuando yo toqué otra vez el pie en la libertad, que fue en el helicóptero que me llevó a la libertad, o me trajo mejor a la libertad, y dije, uy, qué rico que ya estoy en el helicóptero, ya veo la selva de lejos, esto ya no es conmigo, qué delicia. No, pues, de aquí para adelante todo es ganancia. Entonces, pues, por fortuna, cuando me liberan, me voy a Estados Unidos, a una playa, y encuentro la libertad total, ¿no? Camino, nadie me conoce, me meto al mar, ando con los pies, una delicia. Y eso me permite reflexionar. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Y tomo conciencia que ahora tengo que rescatar, rescatar es mi libertad de corazón, de alma y de espíritu, y yo no puedo seguir esclava ni secuestrada de mis emociones ni de lo que viví. Una vez firmados los acuerdos, se vio la necesidad de convocar este plebiscito. Si bien el presidente no estaba obligado, una vez lo presenta, pues, ya se vuelve obligatorio, de obligatorio cumplimiento, si ganaba el sí. Mucha atención, con el 99.08% del conteo de votos, la opción del no en el plebiscito ganó. Votos por el sí, 6.338.473 votos, que corresponden al 49.75%, está escutado, repetimos, el 99.08%. La opción del no tiene hasta este momento 6.400.516 votos, que corresponden al 50.24%. Al ganar el no, la sentencia de la corte, también señaló, que entonces ese acuerdo no podría implementarse. Ahora vamos a decidir, entre todos, cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible, y salga todavía más fortalecida de esta situación. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y nos escucharemos. No le podemos decir a la opinión pública internacional en este momento que hay certezas de lo que vaya a pasar, porque el contexto es volátil y es de enormes incertidumbres. Hay muchos actores moviéndose, cada uno con una postura distinta. Recomponer los consensos entre tantos actores va a ser difícil y el mayor enemigo de todo este proceso de recomposición de consensos es el tiempo, es el factor tiempo. Quedamos en un limbo, número uno, porque ninguno de los colombianos pensábamos que él no iba a ganar, ni siquiera a los propios ganadores. Es una paradoja, pero es así. Y el otro tema en contra fue sin duda la gran abstención. Solo el 30% aproximadamente concurrió a las urnas del censo electoral. Y bueno, pues esta es la democracia. Se gana o se pierde. Esa es la realidad. Yo me he podido readaptar a mi vida y un buen día un periodista me dijo Clara, es que yo te veo a ti resiliente, no quiero preguntarte que estás bien, sino por qué estás bien. ¿Cómo ha podido hacerlo? Pues yo diría que la clave es el perdón, es darle gracias a Dios que me dio esa fuerza para decir esas emociones que yo tengo, porque sí las tengo, sí las tuve, porque soy un ser humano, me duele todo, obvio, me da rabia, me da coraje, hubiera deseado en su momento que pagaran todos los años, pero eso no soluciona nada, o que me hubieran pedido perdón, eso no soluciona nada. No es negar lo que uno sufrió, simplemente reconocerlo, verbalizarlo, quizá uno en su mente lo entiende, lo tiene clarísimo, pero todo ese paquete lo dejan en una cajita en las manos de Dios y que Él lo maneje. Y mire que me ha funcionado. Si se dan las posibilidades de la dejación de armas, pues no tendría por qué esconder mi pasado, porque si lo escondo sería arrepentirme de lo que hice, o de lo que soy, porque si soy guerrillera es porque me gusta, ¿no? Y si me hacen el feo ellas, pues, les diría que soy una mujer igual que ellas, y si estuve acá fue por circunstancias, ¿no? Porque, si me entienden, no por hacerle la guerra a nadie, sino por cosas de la vida. Ahora mi futuro, después de haber dejado la guerrilla ya más de ocho años, es al lado de mi familia, estar con mi hijo, con el bebé que viene en camino, con mi esposo, anhelo muy pronto culminar mi carrera para de pronto demostrar que las personas que hemos tenido una vida también difícil, también tenemos habilidades y capacidades y que podemos ser incluyentes dentro de esta sociedad. Lo que parecía ser el final de la historia armada, ahora es el comienzo de un nuevo capítulo, pero la esperanza de paz sigue viva en el pueblo colombiano.